Esta semana en los centros de información de Anglo American, en Moquegua, el martes 17, el taller, elaboración de borlas navideñas desde las 4 de la tarde, en Torata, el jueves 19, el taller, preparación de cocteles navideños a las 4 de la tarde, y en Hilo, el viernes 20, desde las 11 de la mañana, la charla, tradiciones y leñas. Visítenos en el Girón Ancash 453, Moquegua, Calle Coronela Torre número 24, Torata, y Girón Aptao 910, Hilo. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Esta semana en el Centro de Información de Anglo American de Hilo, el lunes 16 a las 4 de la tarde, se brinda el taller, elaboración de queques navideños. El jueves 19 a las 4 de la tarde, el taller, leche de soya chocolatada. Y el viernes 20 a las 11 de la mañana, se brinda la charla, tradiciones y leñas. Visítenos en el Girón Aptao 910, teléfono 481632. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Voce que arrancó al